La moda siempre regresa, te digo esto porque en cuestión de maquillaje vuelve la tendencia de los 60 con toques de color y más libertad. Cejas más gruesas, delineando tus ojos con líneas perfectas en sombras, tonos pasteles o la gama natural beige o café sin faltar las increíbles pestañas postizas. Te invito a que juegues un poco con el color en el delineado inferior, puede ser azul, verde, violeta, morado, rosa, el color que tú desees, porque la regla de acentuar solo ojos o labios en este momento no aplica. Soy Betty Lascano, nos vemos en el siguiente tip de Belleta. ¡Gracias!